Hola amigos, bienvenidos otra vez a un nuevo unboxing ahora de la figura de Majin Buu, del Majin Buu Evil como pueden ver es de la marca Bandai, con el signo, bueno aquí en la caja viene el signo de Lata Machinations la etiquetita del certificado de Dragon Ball, como ya nos tienen acostumbrados la línea SSH Figuarts esta línea ya nos tiene acostumbrados a una ventana transparente donde se puede observar la figura un poco más de cerca ver algunos de los aditamentos que trae, con unas imágenes de cómo se puede posar, algunas poses de este lado del lado de atrás igual nos trae unas bonitas imágenes de Buu y de varias poses de acción que hemos visto en el anime de este lado igual nada más dice Majin Buu, de abajo igual nada más dice Majin Buu entonces pues sin más preámbulos pasemos a ver qué es lo que contiene esta caja bueno aquí está nuestro Majin Buu más de cerca, es lo que contiene el blister que viene adentro vamos a agarrar la figurita y vamos a ver qué tal está, esto lo dejamos tantito por aquí para después ver qué es lo que contiene bueno primero que nada la figura está muy muy bien hecha, está muy padre, está demasiado alta ahorita vamos a checar más o menos cuánto mide miren si pueden ver el detalle a ver, vamos a ver, ahí está vienen los ojos rojitos la boca, los dientes los hoyos que tiene en toda su cabeza la textura que le ponen, es un rosa este un poco oscuro y este, y viene sombreado todos sus músculos por la parte de atrás igual se ve su faldón bueno no es faldón en este caso, su pantalón arrugado su cinturón igual muy muy bien detallado sus manos con las uñas pintadas por así decirlo los pies vamos a ver qué es lo que contiene esta figura ahorita pasamos a lo que son las articulaciones qué es lo que contiene contiene esta cabeza que es como una cabeza seria por así decirlo como un poco este un poco creída por así decirlo vamos a ver qué otras cabecitas tiene trae esta cabeza de acción son cabezas completas no es cambio de rostro nada más son cabezas completas también trae esta otra es un poco más seria trae además dos manos extendidas trae esta mano igual trae esta otra mano apuntando esta mano derecha apuntando la verdad es que las manos son bastante pues grandes se puede ver con el dedo y trae los clásicos los clásicos puños cerrados lo interesante de esta figura es que también trae una cabeza para nuestro Majin Buu gordo que ya teníamos si quieren que hagamos el unboxing ese no lo hicimos si quieren que hagamos el unboxing nos pueden dejar en los comentarios para que hagamos un unboxing de este Majin Buu y trae su rayito que se incrusta aquí para cuando los convertía en chocolate el Majin Buu tierno el Majin Buu gordito eso es en cuanto a en cuanto a todos los accesorios que trae este Majin Buu pasando a las articulaciones el Majin Buu tiene bastante articulación en el cuello se puede observar bastante para abajo demasiado para arriba además que para los dados pues prácticamente no le estorbe incluso puede girar los 360 grados tiene el diseño algo curiosón para mover el brazo tenemos que moverlo primero hacia arriba y ya podemos moverlo hasta arriba ese es su tope tiene la escápula de la mariposa hasta acá tiene el rango la verdad es que tiene bastante rango de movilidad tienen el bíceps tiene una doble articulación en el codo la clásica articulación de bola en la muñeca muy muy bien aquí está segmentado en dos partes la primera parte tiene bastante flexibilidad hacia atrás y hacia enfrente pues realmente pues está demasiado bien la articulación de la cintura se puede mover hacia la cintura bastante bien creo yo ahí está pasando a la parte del pantalón tiene el nuevo sistema de articulaciones que hace que se vea un poquito más estético se abre bastante bien de split miren si lo pueden checar ahí está se abre bastante bien de split tiene la articulación de aquí de la pierna para poder moverlo hacia los lados y tiene doble articulación en la rodilla la verdad es que hace bastante movimiento y sin perder la estética de la figura pasando a los pies no tiene articulación la bota pero la verdad es que los pies tienen muy muy buena articulación bastante buena articulación y tiene la articulación de la patita bastante bastante bien pasando a la comparativa y a medirlo vamos a medirlo desde la punta del pie hasta su cabecita mide aproximadamente unos 21 centímetros más o menos está más grande que mi regla y mi regla es de 20 centímetros está un poquitito más grande que la regla aproximadamente unos 21 centímetros 20 y medio por así más o menos y en comparativa con otras figuras pues es bastante bastante grande incluso si lo comparamos con su contraparte el bú gordito pues todavía le saca un pedacillo al bú la verdad es que es muy muy buena figura es extremadamente buena figura es una de las más buscadas creo yo ahorita y la verdad es que se ve demasiado bien no olviden que si les gustó este video este compártanlo y denle una palomita denle un like denle denle algo para este que podamos seguir subiendo unos otros unboxings si les gustaría ver otro unboxing de alguna otra figura de bandai de la línea SH Figuarts no lo unen en compartirlo y tendremos más sorpresas para ustedes adiós que si les gustó este video